Fue el 1 de enero que culminó la fusión entre Petro Amazonas y Petro Ecuador y desde ese momento empezaron a laborar en una sola empresa más de 10.000 trabajadores. Y van a trabajar dentro de esta integración de la cadena de valor, la exploración, permítame reiterar, la producción, el transporte, la refinación y la comercialización. Queda integrada, ahora sí tenemos una empresa la más grande del país. Sin embargo ya se cuenta con un presupuesto de 110 millones de dólares para indemnizar a los trabajadores que saldrán de la nueva empresa, ya que ahora hay un exceso de personal. Que lo va a realizar una consultoría externa, una consultoría que le dé la suficiente neutralidad al proceso para que haya verdaderamente una calificación de quién es el mejor. Según el ex ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, para la estatal petrolera solo se necesitaría la mitad de los trabajadores. Con 5.000 se pueden hacer todas las cosas muy bien. Poco a poco irán saliendo. Es difícil decir, no quisiera anticipar lo que diga la consultora, pero hay muchos departamentos duplicados. Luego de la crisis petrolera que se vivió en 2020, donde solo se producía alrededor de 470.000 barriles de petróleo por día, se espera que la situación para 2021 mejore, llegando a producir 500.000. Lo que se busca con esta fusión, según Ortiz, es convertir al estatal en una compañía por acciones. Fernanda Ceballos, 24 Horas.